Muy buenos días con todos para nosotros como institución policial y la subzona Chimborazo número 6. Es importante hacer conocer a la ciudadanía hoy jueves 21 de agosto del 2019 sobre la detención del ciudadano Ruiz Torres Wilson Vinicio en cumplimiento a la orden de detención con fines investigativos. Es importante decir fines investigativos porque en este momento toca esperar la audiencia pertinente. Emitida por el doctor David Pucha Guamán, juez de la unidad judicial penal de Chimborazo por delitos contra la vida. Asesinato del señor ciudadano Guaranga Carrillo Carlos Patricio. Este suceso se dio el 14 de julio del año que estamos, 2019, en Río Bamba, en las calles de Eduardo Kidman y Manuel Arauz. El detenido es el señor Ruiz Torres Wilson Vinicio, de 32 años. El obsiso es Carrillo Guaranga Carlos Patricio, concejal del GAT municipal de Río Bamba. El personal policial por intermedio de la DINASEP, que es nuestra unidad de investigación de muertes violentas y desapariciones, continuando con las investigaciones en torno a la muerte del señor concejal Guaranga Carrillo Carlos Patricio, al contar con los elementos suficientes, esto es importante, tenemos los elementos suficientes y vinculatorios, se solicitó la boleta de detención con fines investigativos, repito, en contra del ciudadano Ruiz Torres Wilson Patricio. El día de hoy, a las 2 de la mañana, se hizo tres allanamientos, en los cuales se ha evidenciado, estamos sacando evidencias con el fin de dar con los actores del hecho, porque nosotros netamente tenemos este tipo de situaciones, estamos poniendo a órdenes de las autoridades competentes, a fin de que ellos valoren la detención y obviamente darán el tiempo necesario para los fines investigativos y dar con todos los actores materiales e intelectuales de este hecho, digamos, de sangre. Coronel, ¿qué relación tenía el señor Wilson Vinesio con el concejal Guaranga? Es el concejal, o sea, es ahora concejal, él era concejal alterno en esos días, entonces hoy por hoy es el concejal que se encuentra en funciones. ¿Qué argumentos son los elementos necesarios? ¿A qué se refiere? ¿Qué argumentos son? Son las pruebas, pruebas, tenemos videos, tenemos todos los elementos de convicción, como para poder, bueno, ya las autoridades, quienes decidan, pero para poner a órdenes de la justicia del señor. ¿Coronel, eso quiere decir que podría ser el autor muy delectual? Tenemos eso claro. ¿Coronel, qué nomás es? Se llenó, dicen que hay tres dejanitos, qué nomás se llenó, viviendas, oficinas. Es la vivienda del ciudadano, es un local que había tenido, y las oficinas de la alcaldía, por supuesto. De la concejalía, sería. De la concejalía, de la concejalía, de la concejalía. Señora, una pregunta. Bueno, en la reflexión que se anunció justo en el día del salario del concejal, ¿qué pasó en este sentido, entonces, en el segundo? Porque dicen que hoy se debe...